Pero señora Nelly... A la limusina he dicho. ¡Ya dijo! ¡Ay, chica! ¿Estás segura que no quieres venir? Mira, yo te puedo prestar un vestido. No, es que no me han invitado a mí. Ay, pero tú puedes decir que eres conocida de la enamorada, del cumpleañero. Y ya está, suficiente. Sí, gracias, amiga. Pero no, yo soy Jueliza. Acá me voy a quedar cuidando a Jaimito. Ya, no te preocupes. Ven, diviértete. Está bien. Teresa, apúrate. Ya voy, mami. Pero cómo va a estar la terecita. Apenas podemos respirar acá. Cierra el pico, viejo carcamán. Que la tere vaya en el techo. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa hoy en la derretida? ¡Muévete! A ver. ¡Mami, pecado! ¡Pecado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ayúdala! ¡Pecado, papá! ¡Pecado, papá! ¡Pecado, papá! ¡Pecado, papá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Esto, hermano, no vienes? Eh, no, hermano. Yo voy en el micro. Más tranquilo. No viene. Pues, tararazo. Se queda esperando a la suzú. ¡Ya, permiso, permiso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Señor chofer, ya estamos completos. Ya puede arrancar. ¡Familia Bogani! Son tan lindos. Nunca pensé escucharte hablar así de los González, mi amor. Esta va a ser una noche que nunca van a olvidar. Y ahora vamos que no me quiero perder la cara de Gianfranco cuando ve a entrar a Grace. Ok. Estaba linda, ¿no? Linda es poco. Estaba preciosa. Pero tú estás más linda, mi amor. ¿Verdad? No te pongas celosa. Vamos, gatita. ¡Vamos, gatita! Ay, ¿por qué serán tan desmoronas las mujeres? Ay, no puedo imaginarme cómo será la fiesta que ha preparado Cayetana. Debe ser todo tan bonito, tan fino. Además, ella está desmoronada hoy. ¿Y este qué tiene? Ya, ya, ya. Ok, te entiendo, mi amor. Te entiendo. Familia. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, silencio, silencio! La Charo nos quiere decir algo. A ver, ¿qué es eso tan importante que nos quiere decir la Charo? Bueno, yo solo quiero recordarles que estamos yendo a una fiesta que no se parece a ninguna de las fiestas que hemos ido hasta el día de hoy. Así que quiero que dices... Ya, ya, ya. Ahí nomás, Charo. Ahí nomás. Por favor, no nos ofendas. ¿Qué crees? ¿Que somos una familia de salvajes que vamos destrozando todo nuestro paso? No, doña Nini. Yo no quise decir eso. Pero lo ibas a decir. ¿Qué manera de malograrme la noche, por Dios? Señor chofer, pare, porque yo me bajo. No, me bajo. Señor chofer, ¿qué ha puesto lo que... Me bajo, he dicho. No, no, no. La Charo nos conoce, ¿ya puedes? Ya, mami, es verdad. A veces cuando queremos podemos ser muy bochincheros. Ni qué decir con unos tragos encima, ni qué decir. Ay, por el favor, ¿ah? Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Si me ofendí es porque la Charo no tiene tacto para decir las cosas. Pero quiero que no quede duda de algo, ¿ah? Por favor. Por favor, si vamos a la fiesta de los Bugani, tenemos que comportarnos a la altura de las circunstancias. Por favor. Tampoco le vamos a malograr la noche en el sueño a mi nieta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero qué daño! ¡Ay! ¡Me siento la reina del mundo! ¡Señor chofer! ¡Señor chofer! ¿Podrías llevarnos de frente a la fiesta, por favor? ¡Vamos a llegar tarde! ¡Por favor! ¡Sí, señor! ¡Muy tarde! ¡Ya! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Se siente acá! ¡Qué lindo! Ahora si nos puede llevar de frente a la fiesta, por favor! Vamos, a ir a la fiesta, ¿a dónde? ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la fiesta! ¡Oh, oh!